De Ter Stegen, partiles más. ¿Y tienen cosas en común el portero de hockey y patines en Ter Stegen con esta agilidad? Porque estamos cansados de ver paradas de mucha proximidad con Ter Stegen. Y Ter Stegen mucha gente dice que hace paradas de balonmano. Creo que les faltan partidos de hockey en la lista porque realmente son paradas más de hockey y patines con este pateaje con rodillas en el suelo. A esto se le llama la portuguesa. Porque el hockey y patines. Por lo tanto creo que hace más paradas de hockey y patines. Sobre todo por la proximidad y el disparo a boca a parro. Más ropa. Lo hace tan bien que creo que en algún momento aquella jugada... Y sobre las rotaciones también se da una jornada típica porque hay un viaje entre semana a Sudáfrica. Y eso hace que se gestione distinta la partida. Y ya no es la que hay que pensar el último partido contra el Real Sociedad, sino el de mañana contra el Levante. Y el último en el Camp Nou que será el gran día de la gran despedida de Andrés Iniesta. Y también le celebra el doble que con los aficionados. Sí, la feta sobre la distrosa de Sudáfrica. Sí, sobre la distrosa de Sudáfrica le han preguntado a Valverde en la rueda de red y ha sido claro. Y ha dicho que hará dos equipos y todo apunta a que habrá 22 jugadores que viajarán o que juegan en la primera parte y antes en la segunda. Ha dicho que no es una situación normal. Pero bueno, ha dicho que hará dos equipos, que es su idea y que no hay riesgo. Desde una semana que tenía que ser tranquila, pues es una semana que tendrá ese viaje largo y que acabará ese partido contra la Real Sociedad. Y bueno, ha dicho que el Barça no tiene presión, pero el Levante tampoco. El Levante ha sellado su permanencia y mañana es un partido atractivo porque el Levante es un rival que en las últimas jornadas ha jugado un gran fútbol, ¿no? Y también...